¡Pup, pup, pup, pup! Entra eso, de puta madre ¡Perfecto! Justo lo que yo quería ¡Madre mía! ¡Qué bien, Ángel! ¡Por Dios! Vale Buena Vale ¡Y no me entra el último! ¡Oh, mira! Me ha salido mejor Al final le he quitado 40 y algo en total Al resetearse Vale No me gane, por favor Porque me rabiaré mucho ¡Me rabiaré mucho! ¡Madre mía! Que nos hemos cruzado ahí ¿Cuál smokers? Smokers Joder Vale Vale, nada A ver Vale Y le vuelven a entrar, tío ¡Qué rabia! Un poquito de lag Un poquito, pero muy mínimo Eso hace que no le meta En los últimos golpes Vale Así es que le debería entrar, tío ¡Qué rabia! ¡Y orio! ¡Ah! Ya estaba el Hurtality, tío Bueno Matanza ante tres ¡Catún! ¡Catún! ¡Y! ¡Iron Man te revienta! Venga Yo tengo aquí tu cabeza ¡Abre aquí! ¡Abre aquí! ¡Abre aquí! Nos vemos en el próximo Combat, chicos ¡Hasta ahorra! Vale Aquí estamos en un nuevo combatillo Vamos allá Sparrow Seguimos con Smoke Quiz Versus Alien Ácido Encima El Alien Ácido Lo que No tiene el Mega Combo Pero que es que te va reventando Con el Ácido De los cojones Poco a poco Bien Cuando no te salen las cosas Es el apollonante La realidad Me queda ¡Bua! Vale Vale No No Mala Mala No calcula bien Mi estupidez Mierda Buf Mierda Me está Me está Reventando Qué impotencia Pero ¿Hais visto lo rápido Que me ha bajado toda la vida Con el Ácido de los Huevos? ¡Hostia puta! Acabo de alucinar mucho Déjame salir ya de aquí ¿Sabes? Te lo suplico Ahora sí que Entra con este Tío 38 Puta mae No empieces a A llenarme De mierda Uy ¿Qué me ha pasado? Buena Como veis Es muy versátil Es que A veces no sé Ni por dónde Te está Están viniendo Las hostias Última este ataque Es muy bueno Este que cae del cielo Ese también es buenísimo Muy rápido Por abajo 14 en total Para que veáis Que salen bien Los combos Puede ser muy bueno Vale Bien ¡Ay! Le quería hacer Brutality No puedo, ¿eh? Madre Madre mía Se ha matado al mismo Con el ácido Y justo le estaba haciendo El X-Ray Que es un Brutality Muy chulo Bueno, ya lo visteis Pero vamos Que queremos lo hacer No me ha salido Pues nada Pues nada Nos vemos en el próximo Combat Hasta ahorra Chicos Chao Vale, vamos allá Pica la barba La burbu Los Angry Beats Se están piando 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 Smoke 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 Weat Cristalino Hola, soy cristalino Pero podéis llamarme Chris Tremor Y que se me da mal Tremor Y lo bueno Que es en verdad Vale What the ¿Qué coño? Ah, vale Que ha tirado del cable Chaval Me cago en la puta Es que antes Cuando tiraban del cable He pegado un lagazo Ahora ya no Me he cagado Digo ¿Qué puto bug? Es punto descubierto ¿Qué cojones? Me había cagado Encima Mi puta cara Ha sido un puto Poema Digo Le he matado Un puto combo Normal ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño? Madre mía Qué rayada Me he pegado Chaval Pero rayada De las grandes Vaya tela Vale Aquí estamos En otro combatido Mor Vamos allá Después del super What the fuck De mierda Hostia Es que He flipado mucho Pero no Ha sido un Quitality Ya sabéis Cuando tiran del cable Aquí Te explota la cabeza Es que como justamente No se ha visto Como lo explotaba Porque estaba Teletransporto Han quedado guapísimos De todas formas Vale Otra vez Es que hay gente Con la que no entra Tío No sé por qué Tengo que mirarlo A ver Primero a ver Por qué es Porque no es Ni medio Puto normal Ah, sí, sí Sin hacerlo Otro Pero es que Paso Sin hacerlo así Vale Me gusta mucho Sub 0 El cambio que le han metido La verdad Es muy bueno Ahora La verdad La mentira Bien Lo he hecho sin querer La verdad Pero ha quedado todo guapo También Y en el mando Se me está agotando Y ya veréis Como no lo cargo Ya veréis Como se me apaga Un minuto en la partida Que se me olvida siempre Buah ¿Cómo vende eso, tío? Me estoy dando cuenta ahora Que es que eso Esa mierda de ataque Vende un montón Que se queda todo empanado Vale Nananananananada Piñón, piñón, piñón Buena Vale Voy a hacer un Brutality El del X-Ray otra vez A ver si puedo hacerlo Coño Se cubre muy bien Este hombre Bastante bueno En defensa En defensa diré Que es bastante bueno Vale Creo que se lo puedo hacer Necesito inmovilizar primero Porque si no Tengo muy poca vida Me lo voy a jugar mucho Recordadme como un héroe Vale Ya está Ya se lo hago La puta madre, tío Del Cordero Aquí todo el mundo Tira del cable Es que es un festival De arrancadas, tío Que te cagas encima Es como La Poyex La Poyex Máximas Cago en la hostia, tío Cago en la puta Joder Bueno, vamos allá Yo creo que la última partida Que vamos a echar ya Y hoy ha pasado de todo En este episodio En este episodio De Minecraft La leyenda del pirata Brava Negra La leyenda del pirata Dios Que guantazo Bien Yo creo que Yo A ver El personaje está equilibrado Pero a veces Cuando pega Las hostias esas De Omu No se ve nada Tío Yo creo Mucha gente de competitivo Va a llevar este Este luchador Me da esa sensación Sobre todo este Y Borraicho Son dos personajes Que lo vamos a ver bastante Yo creo Creo, vamos No estoy muy seguro Pero luego Los personajes que van Ya revientan Sobre todo El Sonic Fox De los huevos Que revientan Con cualquiera Da igual Da igual Da igual lo que se ponga También Bien Bien Toma 14 Que es una barbaridad Ese ataque de mierda Lo fácil que es Adelante 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 Que es de luego el círculo Vale Mal ¿Me va a ganar? ¿O qué? Va a pasar Puta pared Voy a hacerlo en Brutality Pero no me ha salido Es la polla Vale Pues te lo meto en un cubito Vamos a ir Hola Soy Jason Me acaban de chafar Pero la La puta máscara Intacta La máscara de Jason La más potente del juego Chao La máscara de Jason